Saludos para todos ustedes amigos, muchísimas gracias por estar aquí este día. Aquí estamos una vez más, les mandamos abrazos, besos, saludos donde quiera que ustedes se encuentren y que pasen una feliz y linda Navidad al lado de toda su familia también. Bien, en esta ocasión mis amigos quiero contarles que andaba por ahí por la tienda y pues me encontré un perfumito el cual siempre lo había querido pero yo no me había interesado la verdad en comprarlo y dije me lo voy a llevar a ver qué tal sale. No lo he usado, es por primera vez que lo voy a abrir y lo voy a usar y este perfume se llama Purse by Cathy Perry. Miren, es supuestamente de un gatito. Vamos a ver si me sale el gatito, el Mau Mau o a ver qué pasa. Así que mis queridos amigos, vamos a abrir este perfumito y vamos a ver de qué se trata. Es un perfume que estaba viendo que fue lanzado en el año 2010. Es un perfume frutal, floral y se supone que muy delicioso. Vamos a ver si es verdad. Aquí está su cajita, mirenla qué bonita. Se llama Purse by Cathy Perry. En fin, muy bonita la presentación. Tiene la carita de un gatito aquí, miren. Así que espero yo que de verdad me salga como yo lo quiero. Y lo vamos a abrir por aquí. También aquí trae su logo de Purse. Purse, y viene muy empacadito, bien selladito. Y qué creen mis amores, qué creen, qué chulada de botellita de verdad la que trae. Mírenlo, trae un corazoncito aquí, tiene su corazoncito. Y sí, está hermoso. Es un gatito de verdad precioso que me ha gustado mucho su botellita. Pero ahora vamos a ver qué tal con aroma. Vamos a ver cómo se abre. Se abre aquí, mis amores. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Está muy bonito. Trae su atomizador muy bonito. Y también aquí trae su logo, el nombre de Cathy Perry. Miren, muy precioso, muy lindo. Pero ahora vamos a lo mejor. Vamos a ver. De entrada, huele, huele bonito. Huele muy bonito. Vamos a poner un poquito aquí en la cabecita del gatito. Vamos a ver qué nos tiene. Huele, huele de verdad a la fruta de pera. Huele un poquito a la fruta de pera. Huele mucho a frutos rojos también, como las moras, como las fresas. Huele dulcecito. La verdad huele dulce este perfume. Le quiero encontrar. Me huele a una fruta muy, muy conocida. Vamos a ver qué tal. Lo vamos a dejar reposar aquí, como dijera mi madrina, Doña Olga, del canal de Doña Olga y su cocina. Dice, póntelo en la muñequita, hijita. Y ahí lo hueles y ahí te va a decir qué rico huele. Y la verdad que sí huele muy rico, muy sabroso. Huele dulcecito. Un dulcecito fresco. Y la aroma que le estoy sintiendo también es a la fruta de lichi, a flores blancas, como a jazmín. Y sí, es muy floral. De verdad que está muy bonito. Ahora me recordé a qué huele. Huele como a esos chicles de uva. Huele bonito, pero la verdad que huele a esos chiclecitos que huelen ricos a uva. A eso me huele el perfumito. Huele muy sabrosito. Huele dulcecito. Y mire qué corazón tan bonito trae ahí. Pero me huele a un chiclecito, a un dulce de uva. La verdad huele a un refresco de uva. Vamos a dejarlo ahí. Huele a refresco de uva. Mis amigos, así es como vamos descubriendo poco a poco las diferentes aromas en los perfumes. Y bueno, pues a mí, yo soy amante de los perfumes. Me encantan, me encantan esas aromas frutales. Algunas florales, no todas las florales, pero hay unas florales que sí me gustan. Y me encanta lo frutal. Siempre y cuando no sea atalcado, que traiga mucho talco, pues para mí el perfume está bonito. Porque la verdad, lo único que no tolero mucho es lo muy atalcado. Pero este perfume me encantó. Está muy bonito. Se los recomiendo si lo quieren buscar por ahí en su tienda más cercana, en su perfumería más cercana. A mí me gustó. Se me viene esa aromita muy rica, muy sabrosita. Al refresco de uva. Nos vamos a quedar con un rico refresco de uva. Muy sabroso. No les sabré decir cuántas horas durará, ¿verdad? Cuántas horas de duración tendrá. Hasta que me lo ponga y lo tenga por ahí. Vamos a ver cuántas horas, pero como siempre le he dicho, si el perfume me dura cuatro horas a cinco horas, para mí ya es ganancia. Mis amigos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Adiós.